Hoy os traemos tipos de personas en cuarentena Oye, no te olvides suscribirte La mamá loca Mamá, ¿qué haces? ¿Qué haces sin mascarilla, Daniela? Pero que me has echado Y no te toques la cara Los exagerados Vamos, Daniela Bueno, yo creo que con esto, Daniela, estamos listas Podemos salir a la calle, ¿no? Mira, vámonos Hipocondriaco A ver, síntomas del coronavirus No puede ser No puede ser Estornudar Pero si yo estornudo el mes pasado Lo tengo Lo tengo Me voy al hospital Los que no se enteran Mamá, yo no lo entiendo Yo tampoco Con el día que hace Y no hay nadie en la calle No sé qué pasa Los gamers Ey, ¿qué pasa, Gref? ¿Eh? Que estamos de cuarentena Bueno, vea Da igual Tú sigue, sigue Venga Vamos a por ellos Los peluqueros Mamá, yo creo que ya está Bueno, hija, aquí no hay espejo y no me veo Bueno, hija, aquí no hay espejo y no me veo Pero si dices que ya está Pues ya está Venga, vamos a lavarme el pelo Los activos A ver, Daniela, ¿has hecho yoga? Sí ¿Has ordenado todo el maño por colores? Sí ¿Has contado cuántos libros de papel higiénico nos quedan? ¡No! Pero mira, no puede ser Nomás podemos quedar sin papel higiénico ¡Corre! Los Netflix Daniela, esta ya la hemos visto Sí, y esa Y esa también Todas las temporadas ¿Y a la cual vemos? A ver Solo nos queda la de Peppa Pig Pues hala, venga, vamos a ver esa Los tiktokers Los que están de vacaciones Los influencers Hola, chicos Hola, chicas Como estamos en casa, vamos a hacer ejercicio Aunque no lo hayáis hecho en vuestra vida Vamos a empezar Lo primero, sentadillas Tendréis que hacer 3520 sentadillas Vamos a ello ¿Estáis todos bien? Pues ahora vamos a ir con los brazos Venga, vamos Cogemos la banda Venga La pisamos Listo Y tenéis que hacer 6500 repeticiones Hasta que ya no podáis ni coger el móvil Vamos, Daniela ¿Ya sabéis que ya sin brazos? ¿Sí, chicas? Pues ahora lo que tenéis que hacer es ejercicio Ejercicio, ejercicio, ejercicio Ejercicio Y si os sesionáis No pasa nada Porque no podéis ir al médico Así que os quedáis Tiraos en el sofá Y no salís de casa Chao Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!